Hola, yo soy Edgar y por cierto, compañeros, hermanos de... Perdón, del alma, vayan a ver todos estos videos del canal Justamente están apareciendo en mi cara, sí, sí, estos justamente de aquí He subido videos últimamente, así que corran a verlos después de ver esto Y también el día de hoy, damas y caballeros Iremos a conseguir vehículos de una marca bastante padre Así que si tú quisieras alguno en tu vida, dale like Ahora mismo Chocala, bro Así que también, ya una vez le hayas dado like al video y te hayas suscrito Porque es bastante importante suscribirse para que no te pierdas absolutamente ningún video Comencemos con este video ¿Qué? ¿Ya a robar vehículos otra vez? Yo me vine aquí a la playuki, miren nada más, ¿eh? ¡Oh, rayos! ¿Para qué puse las toallas y me acosté en la tierra? Número 1, iremos por el vehículo Número 2, iremos por el siguiente, por el siguiente, por el siguiente Y por el siguiente, así que vayan haciendo nota, comenten abajo cuáles son los vehículos que van a salir en este video Porque el primero le mando un abrazo Así que vamos súper rápido Acabo de conseguir un super auto, vean nada más esta belleza Es una limusina para llegar aquí donde está el primer vehículo Es en unas casas Me dijeron por ahí que el tipo se la pasa en la alberca Vamos a ver qué tan cierto es eso Yo dejé... ¡Oh, ahí está! ¡Wow, perfecto! Voy a dejar esto por aquí, voy a estacionarlo sin que nadie sospeche nada Porque pues me lo robé también Vamos a ir a conseguir el vehículo Pero, ¿dónde estará el tipo? ¡Wow! Es que necesito la tarjeta para poderlo prender No puede ser, sí está increíble, ¿eh? ¿Saben cuál de auto es este? Obviamente es un bochido Ahora, vamos a ver acá la piscina Porque creo que aquí hay una piscina Vamos a ver si el tipo está aquí Para, pues, conseguir, ¿no? Sacamos el filero Ahora, ahora Ahí está el tipo Es el azul, es el azul ¡Tres, dos, uno! ¡Ahora, dame la llave! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, dame! ¡Oh! ¡Uf! ¡Tengo la llave, tengo la llave! ¡Yo me voy de aquí! ¡Corre, corre, corre! Nadie vio nada ¡Oh, sí, esperen! Ellos son testigos Tengo que deshacerme de ellos ¡Tres, dos, uno! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh, se cayó la alberca! ¿A dónde, a dónde, a dónde? ¡Uh! Yo a lo mejor me voy de aquí ¡Uh, uh, uh! Una estrella Vamos a ver si podemos abrir el auto Y si no, tendré que romper el cristal Pero primero déjenme ver si lo puedo ¡Oh, sí, sí se puede abrir! ¡Perfecto! ¡Wow! Voy a salir lentamente por aquí ¡Ah, ah, ah! ¡Perfecto! ¡Bien! ¡Ajá! ¡Sí, sí, sí, sí! Hermoso, increíble ¡Wow! Creo que tiene un buen de potencia, ¿eh? Voy a acelerar en tres, dos, uno ¡Vámonos! ¡Wow! ¡Es súper veloz! ¡Ah, no frena, no frena! ¡Ah! ¡Rayos! Ya perdí a la policía Bueno, ya casi Lo bueno es que conozco a alguien Que lo puede reparar baratito ¡Oh, rayos! ¡Fren! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Wow! La potencia que tiene De 10, ¿eh? ¡Me encanta! Oigan, notan algo raro en mí ¿O no? Vamos a guardar nuestro vehículo Ya la policía ya nos dejó de seguir ¡Perfecto! ¡Adiós! ¡Baby! ¡Me encanta! Vamos por el siguiente ¡Run! 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 ¡No duermo! Tal vez todavía ni sospecha de mí No sé por qué no se asustó Ahora que chocé ¡En 3, 2, 1! ¡Vamos! ¡Me deshago de él! ¡Entramos por aquí! ¡Oh! ¡Cuidadito! ¡Fraking! Casi pierdo la vida, ¿eh? Dejen que venga Dejen que venga En 3, 2, 1 O tal vez es un agente del FBI ¡Oh! ¡Oh! Estaban reparando el vehículo ¡Wow! ¡Esperen! Aquí tengo algo para abrir el vehículo En 3, 2, 1 ¡Ahora! ¡Oh! ¡Rayos! Soy malísimo en esto ¡3, 2, 1! ¡Oh! ¡No! Le di en otro lado Mejor me subo y lo abro, ¿no? ¡Wow! Increíble, ¿eh? Ese no tenía llave ¡Perfecto! ¿Nos lo llevamos? ¡Está chévere, bro! Nada más que antes de esto Me tengo que deshacer de mi moto No dejar rastros ¡3, 2, 1! ¡Ahora! ¡Uh! ¡Vámonos! ¡Oh! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Sí me asusté, la verdad, eh! ¡Sí me asusté! Ok, lo voy a dejar aquí Porque de igual manera Se lo van a llevar a reparar ¡Vaya! ¿Por qué chocan los autos? No entiendo yo Si yo soy el mejor conductor del mundo El otro auto Está en una escuela ¡Wow! ¿Cómo baila mi auto? Vean esto ¡Llegamos a la escuela, chicos! Ese no es el auto que estaba buscando, ¿eh? Voy a dejar esto por aquí Obviamente lo voy a tener que destruir Tristemente Ahí está, ahí está Yo no sé nada, ¿eh? Yo no sé nada ¡Oh! ¡Cuidado, señorita! Vamos a ver Por acá atrás hay un estacionamiento Obviamente, si tú intentas entrar por esa puerta Imposible Imposible No puede ¡Está cerrada! Hola, buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo llegan los cracks? Máquinas fieras Oiga, ¿está buena la rosquilla? ¡Oh, no, 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 no! Lo siento, lo siento ¡Eh! Me va a golpear ¡Oh! Ahí está el auto Ahí está el auto ¡Oh! ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¡Wow! 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 Tenemos el vehículo ¡Wow! ¡Qué bonito vehículo, eh! Allá está otro ¡Vean! Es un estudiante Tiene una caula ¿Te vuelco este auto? Miren Les dije Está cerrada la puerta Imposible entrar De reversita Lo vamos a bajar por acá ¡Ey! ¿Pero quién rayos? ¿A quién se le ocurrió hablar a la policía? Si lo único que estoy haciendo es conseguir un carrito Ahora Tenemos a todo el mundo detrás de nosotros ¿Qué tenemos que hacer? Pues obviamente ¡Oh! Obviamente perder a la policía ¡Vámonos! Pisamos a fondo ¡Oh rayos! ¡Oh rayos! Ya me pucharon una llanta ¡Vente! ¡Vente! ¡Michael te necesito! Ahorita aparece Michael por arte de magia, ¿no? Lo bueno es que está aquí una jaula antihuelco ¡Uf! Me voy a ir a mi escondite Me voy a ir a mi escondite Ahí es donde voy a perder a la poli ¡Oh rayos! Ahora por acá ¡Uf! Con mucho cuidado De ahora en adelante Les aseguro De ahora en adelante Ya no chocare más Lo digo con el like de oro en la mano ¡Chócala bro! Vamos, saltamos por aquí Salimos por el otro lado Y misión finalizada La policía ha sido perdida ¡Uh! Y bueno, pues el carro está en buenas condiciones Creo que se puede reparar un poquito de saliva Y listo Queda súper bien Ahora vamos para la casa Si es que llego, claro Hemos llegado Mi moto está ahí No entiendo cómo, la verdad Estoy aquí en el aeropuerto Vine por un avioncito Ya que para mi siguiente acto de magia Necesitaremos un poco de ayuda Tomamos este El prestado Dicen que jala más Vamos a ver si es cierto Aquí todos Vamos a la ironilia De Frankins For the win Por favor Abrocharse el cinturón No se mueve Ah, ya se está moviendo Perfecto Ahí viene toda la poli detrás de mí Espero que no me agarren Ahora estamos en posición En 3 2 1 Agárrense Vámonos Vámonos Que es por acá Vamos a ver si encontramos La casa de los millonarios Oh, qué onda Que hay un ladito Vamos, vamos Voy a intentar Subirme a esta casa Ahora voy a intentar Rincar por acá Y acabar con todos estos tipos Qué onda Cuántos son Pero vengo preparado Para todo esto Ustedes no se preocupen El lugar que estamos entrando Es de máxima seguridad Para conseguir el último El último vehículo Ok, listo Perfecto Se acerca la policía Tenemos que apresurarnos Yo si alguna vez Tengo una mansión Voy a poner un león Oh, vean estos autos Iban a transportar Iban a transportar Iban a transportar vehículos Así que vamos Agarramos este Super auto Creo que sí Un caepo por aquí Vamos Uh, uh, uh Sí, perfecto Bien Ahí viene la poli Adiós policía Wow La potencia de este vehículo Es increíble Muy difícil de manejar Wow Y la velocidad que tienen Es increíble Le aceleras un poquito Y ya estás volando Den like para una carrera Con estos autos Porque creo que son De los más rápidos Del mundo Oh, 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 oh Casi imposible de controlar Son de los más rápidos Del mundo Me encanta este Sí, creo que es de mis favoritos El primero y este Pero bueno Aún nos falta ir a conseguir Un vehículo más El cual No muchos Se lo esperan Wow, está hermoso este Acaletato Flyer Acaletato War Vamos Por el siguiente vehículo Por eso mismo Me traje el 4x4 Porque a la zona Que íbamos a entrar Es una zona un poco Complicada La verdad Wow Voy casi a la altura De esa avioneta Increíble Ahora sí Acaletato Flyer Wow No debía haber hecho esto Está increíble Mi auto Quien quiera uno Mándeme El siguiente vehículo No lo debíamos encontrar Por aquí Porque supuestamente Están acampando Y sí Sí, sí, sí Ahí está Vean esto No, no Cuidado, cuidado Nos cubrimos Con nuestro super auto Ahí estamos Protección al máximo Nos bajamos por aquí Y vamos a conseguir Ese vehículo Miren Oh Oh, oh, oh Es gente acampando Es gente acampando Ey, creo que ya está de mi lado ¿Qué onda? Pero bueno No me arriesgo Voy por el super auto Y por acá tenemos más gente Es momento de deshacerme de ellos Toma la papu Voy a agarrar este Para cruzar por el río Wow Wow, qué bonito río, eh Vámonos Tenemos el super vehículo nuevo Wow Vamos a ver si cruza por aquí Atentos, eh Wow Y acá tenían otro Con la cajuela abierta ¿Será que puede subir por aquí? Vamos a intentarlo Ya que la policía Dudo que pueda subir por aquí Así que nosotros Creo que sí Vamos, vamos, vamos Wow Increíble camioneta, eh Vean Subimos todo esto Ya hace falta una rutita 4x4, ¿no? ¿Quién se apunta? Pues para traernos Todo el equipo Todo el equipo táctico Ahí está Super bien Los Razer Las motos Las cuatrimotos Y rayos Miren la policía Miren, la verdad Esta no es tan rápida Pero si todos le dan like A este video Traemos Consiguiendo super vehículos En GTA V Autos multimillonarios Como Bugatti Lamborghinis McLaren Ferraris Lo podemos hacer, eh Así que denle like al video Para traer un video De ese tipo Oigan, ya perdí a la policía Ya voy a mi casa Aquí va una camioneta Hermano ¿Carreras o qué? 1, 2, 3 Wow Vámonos Loser No, no es cierto Ni modo, ni modo Así es la vida Oh Mi llanta está chueca Cuchao Estamos de fiesta El día de hoy Dejo mi super camioneta Por aquí Díganme que ustedes Compilan de esta belleza Ahora Es momento De meterme Al bote de basura Digo Voy a esperar A que mi compadre Traiga los autos Así que Esperen un momentico Qué linda Está la mañana En que vengo A saludarte Vean Nada más Esperen No me voy a atropellar A alguien Vean Nada más Nuestro nuevo garage Totalmente Eléctrico Mi favorito Número 1 2 3 4 Y 5 Ustedes díganme Cuál les gustó más El 1 El 2 El 3 El 4 O el 5 Así que nada Hasta aquí el video Del día de hoy Si les gustó Denle un grandísimo like Compartan con sus amigos Y en mis redes sociales Díganle Ey Edgar Está robando autos eléctricos Ven a seguir a su canal Suscríbanse Y no se pierdan Todos los videos Del canal Ahora sí Adiós Los Últimos Últimos ¡Suscríbete!